El 2020 fue un año que nos forzó a cambiar nuestro estilo de vida. Nuestra forma de trabajar, de estudiar, de relacionarnos, y nos obligó a separarnos de aquellos a quienes amamos. Hoy, en el 2021, nuestra vida debe de continuar, y debemos de cuidarnos aún más. Retomaremos nuestras actividades gradualmente, siendo conscientes de que la amenaza sigue latente. Las medidas que estamos aplicando en nuestros campus son Tomamos la temperatura al ingresar Contamos con alfombras para la desinfección del calzado en diferentes puntos Hemos colocado estaciones de alcohol gel para potenciar la desinfección Señalizamos las áreas de espera para evitar aglomeraciones Hemos potenciado nuestra atención por medios digitales y también puedes realizar tus pagos en colecturía sin contacto Contamos con depósitos especiales para el desecho de mascarillas y guantes Nuestros colaboradores usan mascarillas en todo momento y desinfectan sus manos con alcohol gel cada hora Hemos trabajado mucho para recibirte y así cuidar de ti y de tu familia Para que esta casa de estudios sea segura Hoy sonreímos detrás de la mascarilla Esperando que pronto podamos retomar actividades normalmente Y volver a vernos Como antes ¡Gracias!